Música Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado, hermanos, preparemos y trabajemos por ese Rey que viene para que su reino esté presente en el mundo. Aleluya. Con un saludo muy especial para todos ustedes, celebramos hoy la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Es el fin del año cristiano. Es el fin de un tiempo que nosotros, pues, aunque el año civil no ha terminado, damos por terminado el año cristiano y vemos nuestra vida. Reflexionamos cómo hemos vivido la fe en este año que termina. Al final del año las empresas, las tiendas, o cada uno se pone a hacer inventario de pérdidas y ganancias. Hay que hacerlo también hoy, no solamente en Año Nuevo, ¿verdad? Porque precisamente nosotros tenemos, hermanos, pues, algo que evaluar. Tenemos que darnos cuenta de lo que hemos perdido, de lo que hemos ganado en la fe cristiana. Y, naturalmente, nos preparamos para el encuentro con el Señor. Que, como digo, no se sabe si es hoy, mañana, pasado, pero Él vendrá aquel que se interesa por nosotros. No es un desconocido. Es alguien que nos ama y que dio su vida por nosotros. Y nos va a examinar, sobre todo, sobre el amor. Qué importante el mensaje de la Palabra de Dios. Porque este que viene es, como decía, esta elección del joven David. David quiere decir amado, ¿verdad? Es el pastor de nuestro pueblo. Uno de nuestra sangre, de nuestra raza, es elegido rey de Israel. Bien, más que David, el que viene es un hermano nuestro. El que reinará es un hermano nuestro. Una persona me decía una vez, mire, tengo un pariente en lo más alto del gobierno. Y se sentía feliz. Bueno, los gobiernos pasan, los mundos se acaban. Piensa que Jesucristo es tu hermano. Y que el que viene como rey del universo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y conoce tus penas, conoce tus problemas. Qué importante, por eso, lo que dice el Salmo, ¿verdad? Que es un canto muy conocido. Qué alegría cuando me dijeron, vayamos al encuentro del Señor. No se prepara esta fiesta, pues, distraídamente. Porque queremos que Cristo sea todo en todos. Y que donde hay maldad, oscuridad, injusticia, reine el bien, la luz y la vida. Y eso significa esta fiesta. Es el final de la historia que ya estamos preparándolo, movidos por la fe. Y, naturalmente, en esto, hermanos, Pablo aprovecha para dar un mensaje muy importante a los colosenses. Los colosenses eran una gente religiosa, pero creía de todo. Como algunos, creen en Cristo, creen en el horóscopo, creen en los espiritistas, creen en el Halloween, que ya pasó, ¿verdad? Aunque es una fiesta casi de niños, en fin. No se puede creer en todo un poco y también ser cristiano. No, hay cosas que no van con la fe cristiana. Entonces, espiritismos, horóscopos, trucos, brujerías y todo eso. No, Cristo es el centro de nuestra fe. Está por sobre todo. No podemos temer que Cristo de pronto nos abandone. Y, naturalmente, hermanos, hoy tenemos una escena importantísima. Cristo está en la cruz con dos bandidos, ¿verdad? Uno lo insulta y el otro le dice, no, Señor, ten misericordia de mí. Cuando llegues a tu reino, y Jesús dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo está en la cruz y ya está reinando. ¿Cómo es posible? No era una ejecución, no era una humillación, no. Reina porque ha dado su vida por amor. De tal manera que ese hoy, que es muy común en el Evangelio de Lucas, es el tiempo diferente al tiempo que nosotros contamos con el reloj. No, es el hoy de la salvación. Tú y yo podemos ya estar en ese reino, si amamos, si perdonamos, si trabajamos por la paz, la vida, la justicia y el perdón. Que este sea un domingo de victoria espiritual, para que nosotros sepamos que reinará no un poder del mundo, una potencia que destruye con bombas. No, reinará Cristo en nosotros, ven Cristo Rey, y reina en nuestros corazones, que trabajemos por tu reino. Amén. Amén.